Muy buenas a todos, aquí seguimos donde lo dejamos Después de acabar con el señor Tong Anda, tontitos Tontitos, ¿eh? ¿No veis que tengo un arma? ¿Estoy tontos o qué? Por favor Anda que... Vaya julandras Vea el recinto de Sonrisas Lee ¿Será esto el final de la aventura? Veamos Este coche me gusta, me gusta, corre un cojón Ahora tiene pesadillas hasta despierto, güey, ¿eh? ¿Era por ahí? No lo veo claro Este coche era más común Estoy aquí por la señora Lee Yo creo que tú has escuchado un gran rato, Lee Eso es lo que me preocupa, mi amigo Tú eres uno de ellos Espera, tú cruzas a Pendrón Él te ha cortado Si todo lo que pasa a mí Vete a la gente, ¿vale? Man, fue un gran rato, Lee, ¿eh? Él agarró un gran rato y me agarró en el gran rato Me agarró el 18K, hombre De verdad, me he confundido el sitio, me parece Y parece que nos lleva por otro sitio De hecho, parece que nos lleva a la autopista otra vez, ¿no? De hecho, parece que nos lleva a la autopista otra vez, ¿no? De hecho, parece que nos lleva a la autopista otra vez, ¿no? No importa el que suceder, pero no te dejé no perdí Siempre vuelo a la pausa No, tú, eres mi verdadero Ay, tú eres mi mejor amigo, ¿no? Pero lo fue más en la psiquidad, ¿no? Ese amigo, Jackie, ¿no? Así que no pensó que no, era más desecho . ¿De acuerdo que sea un gran rato tienes? ¿F chunk de muerte no quieres? ¡Estos un gran rato! Espero que no haya que hacer ninguna carrera con este coche. Otra vez, otra vez. Luego el GPS este. No estoy por cambiar el coche porque, en fin, está un poco reventadete. Ya no sé si soy poli, si soy de las trías. Bueno, de las trías de momento, sí. Y poli, ya no sé, la verdad. Llevaba el coche intacto, intacto, y de repente, lo voy a reventar en un segundo. Vamos, parece que esa puerta está abierta. Con el cuchillo, claro. Es que está petadete, gente, ¿eh? Petadete. La del truquito, ¿verdad? Ya sabéis cuál es. A ver, ¿quién más quiere movidita, eh? Brutal. Bueno, ya está. Tampoco hay que abusar, ¿eh? Aquí tiene cuchillo hasta el tato. Pero no tan grande como el mío. Anda, putos notas. Putos notas. Venga, aquí vamos. Echar un ojo, si hay alguien... No. ¿Quién coño va a estar en un tejado, no? He hecho. La verdad es que no quería llamar la atención. He hecho unos disparetes. Escóndete, mamón. ¿Dónde estáis, guapos? Venga, ahí vamos. ¡Uf! Otro, otro. Qué liada, parda. Vamos a dar la vuelta por aquí. No va a ser que vengan más. Por fusil de asalto con linterna. Eh, suelen ser más gordos. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¡Guapos! Vamos a dar quizco. Sí, ahora voy y bajo ahí. Venga, venga. ¡Vámosle! Más. ¿Quién se apunta a la fiesta? Estoy viendo ahí una cabecita. Ahí. He hecho. Más cabecitas. La verdad es que no se ve nada. Y no quiero... ¡Epa! ¿Qué se ha puesto rojo el cacharrito? ¡Guau! Se me acaban las balas. ¿Dónde están estas pulandras? Eh, eh, eh. He visto a uno ahí. Venga, sal. Sal, que te he visto. ¿Cómo coño me...? ¡Ah, amigo! Y no, estaba hasta abajo. ¡Coño, que esto es agujerea! No sabía que quedasen tantos. Veo. ¡Ahí, otra ahí! Te he visto, te he visto, te he visto. Más. ¡Ey! ¡Sal, guapo! Escopeta antidisturbios, eh. Nah, tengo un montón de balas. Anda, que pensáis que me iba a acercar, eh. Melones. Esos son unos melones. ¡Oh, coño, que son civiles! ¡No me voy a disparar! ¡No quiero morir! ¡Apájate a todos! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde está? Yo nunca debería haber venido aquí. Mi esposa nunca me lo forgive. Por favor, me he visto a los niños. Ahí está. ¿Hay alguien? ¿Dónde está el misterioso? Aquí. Ven, chico, ven. Venga, saca la cabeza. Guapo. ¡Venga! ¡Venga! Pintaza, tío, esta misión, eh. Otra vez el cola caballo. Me tiene ya... contento. No tengo balas para todos. No tengo balas para todos. Bien, columnas de madera me gustan. No lo sabía. Vamos, la cabeza, la cabeza, la cabeza. El caso es que hay más justo... Según esto, justo aquí. ¡Oy, oy, oy! Pero, ¿dónde está la gente? Ese es con el caballo. ¿Qué pasa? ¿Cuántas vidas tiene ese hombre? No sé por qué tenías la oportunidad. ¡Voy a matar a ti! ¡Suprise! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Todo a morir, Lee! ¡Fuck you! ¿Otro a huir? Déjame dispararle, déjame dispararle, déjame dispararle. Seguirle no dispararle, Lee. Pero, ¿cómo no lo voy a perder? Si no puedo correr, ahora. ¡Vamos, vamos, Lee! ¡Vamos! 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 Lo que decía, a esto le falta cuerpo a cuerpo solo. ¡Vamos! Uff, estoy acabadito, eh. Vamos, sonrisas. Uff, es que estoy moribundo, moribundo. ¿Qué pasa? ¿Que te saltaste la clase con fuego o qué? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, wey! ¡Acaba con él! ¿Pero dónde está el triturador? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Vamos! Hey, hey, easy there, Ray. This man is in my custody. You, sir. You okay? Yeah. Where's Pendru? He's up for promotion. Interpol. He's done with us. He's dirty Raymond. He outed me the big smile of Lee. Take it from me, Wei. Whatever you heard, it won't matter. The only voice they hear is Pendrups. You did what you came here to do. Alright? Let's get you cleaned up. Well, the Raymond, at the end, was not bad, tío. What the fuck? Uncle Poe? Pendrups? What the hell? Oh, Superintendent Pendrups, I'm surprised to see you. You're the one who chased my boys away. Poe, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendrups? I gave you the three tigers. It made your career. And I let you and Sonny continue operating. A sacrifice you were willing to make at the time. I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is I know what I am. Jesus Christ. Pendrups, I've got you, you son of a bitch. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Estás listo para la vida en la prisión? ¿Qué? Porque todos tus viejos amigos van a estar esperando por ti. Me aseguro que descubrieron lo que hiciste con el Sr. Poe. Es una frase de muerte. Lo sé. ¿Dónde no puedes? No voy a perder el día en allí. Ese es el plan. Grande hijo de perra, güey. Ese era el plan, joder. ¿Qué? 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 ¿No es eso lo que realmente importa? Dejame. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Finalazo del juego. Finalazo. Me ha encantado el juego de principio. A fin. Y el final. Epic. Encerramos a Pendryu. Muy bruto Espero que os haya gustado igual que a mí Que os lo hayáis pasado igual que yo Dejadme un like si os ha gustado Y nos vemos en otro gameplay